Me diste con qué escribí Me diste con qué percibí Y desde que te vi me dejaste encercar Y desde que te vi me dejaste encercar Siento una obsesión, siento una fascinación Y desde que te vi en tus pies Os cuídos me restoran No sé, cariño que debo decir, porque no quiero verme, no me quiero vivir sin ti. Dame, dame una razón para volver a creer en eso que dicen que se llama. Amor. 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 Amor.